¿Quién fue Juan Montalvo? Muchos de nosotros hemos oído hablar de este autor ecuatoriano debido a su icónica frase Mi pluma lo mató. Sin embargo, hoy conoceremos más sobre Juan Montalvo y su pensamiento. Nació el 13 de abril de 1832 en Ecuador, en la ciudad de Ambato. Un dato importante en su biografía fue que a sus 11 años, su hermano Francisco fue asesinado por la dictadura de Juan José Flores, lo que produjo en Juan Montalvo un odio irremediable frente a los regímenes dictatoriales. Estudió Derecho a la Universidad de Quinto, aunque no pudo concluir sus estudios por las reformas que el presidente Urbina implementó, lo que lo obligó a regresar a Ambato y continuar con una educación autodidacta. Debido a sus críticas sobre el abuso de poder en los diarios, el iris y la democracia, se lo catalogó como un escritor joven y célebre. Tras su regreso de Europa se encontró con una situación muy difícil, tanto política como social, en el gobierno de Gabriel García Moreno. Esto sirvió de inspiración para muchas de sus obras. Una de ellas fue El Cosmopolita, como uno de sus libros más recordados publicado en 1866. Al ser su pensamiento tan amplio y complejo, nos centraremos en el título de Lecciones al Pueblo. Ante las constantes represiones sufridas en el gobierno de García Moreno, Juan Montalvo catalogó a este periodo como la dictadura perpetua. Debido a esto, en su texto, Lecciones al Pueblo hace un llamado a la revolución por parte de los oprimidos. Juan Montalvo convoca al pueblo como eje central de la vida política y los regímenes de gobierno, debido al hecho que es en este sector social donde reside la soberanía, siendo capaz de luchar por su libertad y en contra de las tiranías. Pero a veces el pueblo no se encuentra en condiciones de recibir este llamamiento, ya que el gobernante hace uso de acciones hábiles y engañosas para alejarlo cada vez más de su soberanía. Entonces, ¿a quién hace este llamamiento? Al pueblo. Pero, ¿quién es pueblo? Para Montalvo, no todo el mundo puede ser pueblo, ya que existe una fractura social desigual e inequitativa. Por esta razón no se puede considerar a la población como una masa común donde existe una participación igualitaria. De tal forma que, si el pueblo es convocado desde la totalidad, no podrá ser soberano, pero si el pueblo es llamado desde una parte específica de esa totalidad, puede pelear por la soberanía y en contra de la tiranía. Montalvo en el texto menciona la pregunta, ¿sabes lo que eres? En base a su ideología liberal, creyendo fundamentalmente en la educación a las masas populares, para que el pueblo tenga luces desde donde comprender la realidad y actuar en ella. Para definir al pueblo primero tenemos que definir quién no es pueblo. No es parte del pueblo quien tiene desprecio por el mismo, como los sectores conservadores, aristocráticos y casi burguesías vinculadas al comercio. No es pueblo el tirano que se alza con la libertad de sus semejantes y viola las leyes civiles, persigue, ultraja y elimina a los hombres. El opulento que refleja la fractura social donde su riqueza no toma en cuenta las necesidades de los pobres. El soberbio que por su forma de relacionarse ha dejado de ser pueblo. Impío sacerdote que se alía al poder de los tiranos para oprimir al pueblo. El juez perjuro donde sus convicciones se adhieren según sus conveniencias. Recibe sobornos dejándose influenciar por las preocupaciones de su clase. El militar que usurpa el poder al ciudadano, hiere y afecta al pueblo sin motivo. Da un golpe de estado y se convierte en tirano. Todo este bloque antipopular son elementos del poder y del déspota. Por ende, no pueden pertenecer al pueblo. De tal forma que, el pueblo son aquellos que viven del sudor de su frente, siendo esta una definición de clase, la clase trabajadora, compuesta por labriegos, agricultores, campesinos, artesanos y soldados de tropa. Conociendo a quién es pueblo y quién no, ahora pasamos a hablar sobre cuál es la misión del pueblo. Las acciones del pueblo frente a esto comienzan cuando el pueblo se pone en acción y lucha contra la tiranía y los maltratos perpetuos, ya que el pueblo es el sujeto central de las transformaciones posibles y con su acción cualquier tiranía se puede romper. La revolución como un derecho supremo al pueblo debe ser ejercido, es la reivindicación de los derechos que han sido postergados o anulados. Por último, Montalvo hace alusión a una historia, de un pueblo que frente a los infames abusos, huye a un monte, como una manera de resistencia. Esto provoca que los nobles se quedaran sin abrigo y comida, ya que el pueblo era quien los proveía de todo lo necesario para su subsistencia. Cuando los opresores se dieron cuenta que sin pueblo no hay nación, mandaron a un hombre a medir el regreso de la gente llana, y estos volvieron pero exigieron un magistrado que los represente, de tal forma que el pueblo volvió sin presunciones, es decir, no demasiado libre. El tirano no puede vivir sin un pueblo tiranizado, pero el pueblo sí puede vivir solo. Son los nobles los que no pueden vivir sin el pueblo, pues es el pueblo el que sostiene con su trabajo a la sociedad. La definición de pueblo es una definición social que se complementa con su definición política y su misión es hacer caer a los tiranos. Cuando Montalvo hace referencia a que el pueblo no venga demasiado libre, se refiere al hecho que la libertad individual culmina cuando la libertad de otros comienza. Gracias por ver el video.